establecemos conexión allá en el este hablamos con florentino durán flora buenas tardes donde te encuentras gracias julio primero quiero que quiero dar un muy cegómez no mayor que fijo y raúl mercado que es nuestro patrocinador en el mundo eléctrico quería decirte julio el este siempre se prepara para lo que es cualquier contingencia a propósito del este tú sabes que los fines de semana largo hemos hecho una costumbre mucha gente repleta los complejos hotelero del este 86 complejos hotelero y la carretera del este son las que más la más de la demás movimiento estamos hablando de la autovía del este que es intensa hemos conversado hoy hemos dado seguimiento a cómo está la situación en las carreteras del este especialmente en la autovía del coral y en la autovía del este el capitán santana de la dj se nos comunicó esta mañana que precisamente hay todo un operativo montado para prevenir que todo ese grueso de turistas que viene hacia los hoteles del este esté debidamente protegido pero además hay unidades apostadas de la dj se en lugares específicos el cruce de friusa por la rotonda de san pedro en la autovía hacia la capital llegando a san pedro de macorís y también en la unidad en la que une san pedro de macorís con la romana nos informa el capitán santiago que precisamente el general osoria el jefe de la dj se mantiene el montón un operativo especial para que estas vías no solamente estén bien protegidas sino que cada cierta distancia hay apostados dos o tres miembros de la dj se para evitar que haya exceso de velocidad y sobre todo hoy que hay algunas vías que ha ha llovido aunque todavía no se han sentido los potenciales aguaceros que se han anunciado para la franja del norte de esta región este del país de manera que el este que va a tener muchos turistas en estos días la gente aprovecha y hace lo que se llama un puente toma desde ayer y desde hoy hasta el martes si es posible y se queda alojado que por cierto los hoteles del este tienen gran ocupación nos informa el señor el testo veloz que es presidente de asoeste y que aso de este y que se recuerde el señor veloz la conferencia con fran raynier en el seibo que tenemos pendiente de manera que el este está debidamente protegido una noticia agradable es que la ingeniera crisis de andrea polanco del 6 era presidente del coria hace par de años falleció esa información no acaban de informar ahora lamentablemente finalmente flores tiene información acerca de este río se han cedido las aguas en el área del cuello las aguas del río que estaban en ayer como se puede apreciar en la imagen la gente cruzando con soga este balneario claro julio afortunadamente las esas aguas vienen desde miches y vienen hacia este litoral afortunadamente disminuyeron y permitió que tanto por el cuello como por las cuchillas pudieran circular ya los vehículos y ese ese paso en el que debieron de utilizar sogas afortunadamente las aguas el caudal de las aguas se dieron y se pudo circular de manera normal naturalmente por la amenaza de lluvia que hay la defensa civil como advertimos ayer en el estudio tiene las precauciones para en caso de que las aguas continúen obviamente va a volver esa situación y lo que hay que corregir haciendo y reparando no construyendo un puente en ese punto hay para evitar ese riesgo que corren los que circulan hacia el juez y hacia las cuchillas en esta provincia del 6 muchísimas gracias flores por este reporte tan completo si tenemos alguna información que requerimos más adelante estaremos haciendo contacto contigo transición transición